Hola amigos, en esta ocasión vamos a tocar el color de un paisaje, le damos doble clip y lo bajamos. Bueno, vale, ya lo que vamos a hacer va a ser estirarlo y lo vamos a cortar ya en varios trozos pues con el fin de hacerlo de varias maneras sin tener que estar bajando en otro rato. En este trozo haremos una cosa, en este otra es el mismo paisaje, pero lo vamos a utilizar. Vamos a pisar aquí encima y se tocará solo este trozo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer la primera vez? Automático, plas, ¿y qué? ¿Está mal o qué? ¿Está perfecto? Hay cosas que la máquina, tú no vas a superar a la máquina, aunque sea un trist automático. En el 16 también se puede hacer. En el siguiente, ves aquí, si la línea de tiempo, tenemos marcado aquí línea de tiempo, tendremos aquí las distintas tomas, estas serían las otras que hemos cortado. Entonces, esta es la que hemos hecho automática, ¿vale? Entonces, vamos ahora a tocar la siguiente. Entonces, la siguiente, vamos a hacerlo, vamos a utilizar la araña, pues porque quiero que veáis la araña. Entonces, la araña, perdón, que no quería, empezamos, por ejemplo, con el cielo. Vamos a darle un poquito, el cielo, vamos a meterle un poco de naranja, más que nada esas nubes subnaranjas, por aquello de que el sol está por encima. Podéis hacer lo que queráis. Ves aquí, este azul que hay aquí, que queda un poquito, si queréis resaltarlo un poquito, tocáis ese azul y te lo llevas al azul y se verá un poquito más. Bueno, no mucho, no se nota nada. Pues ese lo quitamos. Botón derecho encima de lo que hemos hecho y vuelve a eso. Entonces, le hemos puesto de cómo estaba a cómo está. Un poco rojo, porque imaginaos que queréis, el que no ha hecho esta foto, no sabe si estaba así o no. Y es muy lógico a veces ver nubes rojas. Es muy lógico ver a veces nubes rojas. Entonces, sí, claro, pues entonces tú le pones las nubes rojas. ¿Quieres que suba el verde? Pues lo coges el verde, lo marcas y lo bajas. Lo bajas un poquito y lo puedes hacer más azul, más tostado, pero lo dejas aquí donde tú creas oportuno. Entonces, el antes y el después. Así es como estaba la foto hecha y así. Pero aún así están planos los colores, no hay contraste. Contraste. Aquí sí que nos viremos un poco al contraste. Lo contrastaremos un poquito. ¿Vale? Y si os parece que está muy claro y lo queréis un poco más de oscuridad, de esta rueda le damos un poquito más de oscuridad. Le bajamos un poco la luz. Y ha quedado, fijaos, de aquí a aquí. Y ahora este sería el que ha hecho el automático, que es perfecto. Yo me siento incapaz de hacerlo en esta ocasión como lo he hecho el automático. Es que, bueno, el automático ha dejado esto un poco más, un color más. Y aquí no nos lo marca. A ver, sí que no lo marca porque si le damos aquí, nos va a decir... Es que ha cogido también los distintos colores. Que, claro, viendo cómo le he hecho el automático también, también podemos estar marcando. Lo ves, nos da aquí todo el rato los colores que nos ha dado el... Y aquí es de donde a lo mejor le podríamos dar los 16 colores de aquí. Y te diría, pues mira, este color ha cogido ese de ahí bajo. Este color lo ha cogido el otro. Ojo, ¿eh? Que perdiendo tiempo, 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 lo puedes hacer manual, igual que el automático, llevando cada punto de estos a su punto que te ha dicho el automático. Pero, 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 ostras, cuidado. En estas ocasiones, y para eso está el invento de Da Vinci Resol, por eso está ese invento de Da Vinci Resol, ¿eh? De, de... Por eso está ese invento de Da Vinci Resol, de que lo hace tan, tan perfecto. Yo me siento incapaz, por mucho que quiera, yo me siento incapaz de hacer lo que ha hecho Da Vinci. ¿Qué es esto? Yo me siento incapaz, ¿eh? ¿Eh? Es que me siento incapaz. Yo no sé cómo lo ha hecho, lo hace tan bien. Y la profundidad del monte y todo. ¿Eh? Es que en estas ocasiones no, no, no hay manera. ¿Eh? Fíjate cómo lo ha hecho. Es más, este de aquí, es que lo voy a quitar totalmente, porque es imposible. Imposible. ¿Eh? Fíjate. Oye. ¿Quién mejora eso? ¿Eso quién lo mejora? A ver. Voy a intentarlo de aquí. A ver. Pues mejora un poquito el color. Se ha mejorado un poco. El antes y el después. Vamos a ver aquí un poco el azul, los azules. Vamos a darle un poco arriba a los azules. A ver, de aquí. ¿Eh? De aquí. Vamos a darle un poco los azules. Pero es que también se ha puesto un poco azul esto. Al final tengo que irme. Vamos a darle un poco de contraste. Y vamos a bajarle un poquito a la luz. Y pasaría. ¿Ves? Pasaría. No está mal. Pasaría. Pero el automático. Ojo. Ojo, ¿eh? Un poquito más de luz. Igual un poco más de tostadico abajo, ¿verdad? Y casi lo hemos hecho como el automático, ¿eh? ¿Eh? Porque hasta el fondo ha quedado perfecto como el automático. Mira, mira. Mira. ¿Eh? Ha quedado perfecto el fondo. Mira. Pues entonces aquí igual le metemos un poquito más de tostado. Un poco aquí de saturación. ¿Eh? O más que saturación, vamos a meterlo aquí un poco de temperatura. ¿Eh? Oye. Y ha quedado... Pues ha quedado guapo. Y manual, ¿eh? Y no hemos tocado... No hemos tocado la araña. Mira. Pues ha quedado guapo. Mira cómo le ha hecho el automático. Y mira cómo lo hemos dejado aquí. Vamos a quitarle un poco de tostado. De saturación. Un pelín. ¿Eh? Pues no ha quedado mal. Mirad. ¿Eh? Fíjate. ¿Eh? Muy bien. ¿Eh? Y ahora vamos a hacerlo. El siguiente. Este es el que ha hecho el automático. Este es el que ha hecho el automático. Este es el que hemos hecho nosotros. Un poco demasiada luz. Pero ves que el automático le ha quitado bastante luz. También se puede quitar luz de aquí, de la rueda. Del este. Ahí está. Y ahora vamos a hacer el siguiente. Que sería este. Que hemos cortado. Vete cómo... De tal forma es el que hemos hecho manual. Como lo hemos dejado. Y como estaba. Que parece... ¿Eh? No está mal. No está mal. ¿Eh? Cada uno luego tiene manitas para hacerlo. Pero es para que veáis vosotros de qué va esto. Esto es lo que... Cómo estaba. Entonces ahora vamos a hacerlo con estas de aquí. Que es la que tiene el 16. Tocamos los verdes. Es que los verdes tienen varias diferencias. Y entonces... Depende de dónde piques con el gotero. No es lo mismo picar aquí. Que está un poco oscurillo. Y el verde es más fuerte. A picar aquí. Que está el... Hemos picado aquí. En el número 3. 1, 2 y 3. Y nos da este. ¿Dónde hemos picado? Porque si picamos aquí nos darán otro sitio. Supongo. Mira, ¿lo ves? ¿Eh? Botón derecho. Y lo vamos a quitar este. Entonces... Vamos a quitaros todo mejor. Vamos a picar primero en los verdes estos. Plas. Ya está. Y ahora subimos para arriba. A ver qué pasa. ¿Ves? Y le puedes dar mucho, mucho, mucho. O menos, menos, menos. ¿Eh? ¿Lo ves? ¿Ves? Pero solo toca los verdes. No toca el fondo. No toca las nubes. No toca el azul. Solo los verdes. Yo creo que hay demasiado subidos ya. Esos verdes concretos que hemos tocado. Pero entonces ahora lo que vamos a hacer es va a ser tocar este otro verde que es de otra manera. Que es este de aquí. Si subimos de aquí va a subir toda la línea. ¿Lo ves? Entonces no nos interesa que suba toda la línea. Entonces vamos a picar nosotros otra vez aquí. ¿Eh? Y vamos a subir esos verdes de ahí. ¿Vale? A ver cómo estaba antes y cómo estaba después. Algo se ha ganado. ¿Vale? Vamos a bajar luz de aquí. Como estaba antes y como estaba después. Y ahora vamos a tocar el cielo. Nos da este de aquí. Vamos a subirle un poquito el cielo de aquí. ¿Vale? Y vamos a ganarle con un poquito de color. Un poquito de color me parece demasiado. Porque ya se lo hemos ganado aquí. Vamos entonces a meterle contraste. ¿Eh? Y ahí no estaría mal. ¿Eh? ¿Habéis visto? ¿Eh? No estaría mal. Entonces ahí teníamos el automático. Que para mí es el mejor. Porque ¿sabes qué pasa con el automático? Que este es un verde. ¿Ves? Mira aquí. Este es un verde. El de abajo es otro verde amarillento. El que es tan oscuro es otro verde oscuro. El que es tan complejo. Es tan... ¿Sabes? Luego están los granates. Vamos a ver los granates del... Este es el que hemos hecho a mano. Que no está mal tampoco. Mira. Este es el que hemos hecho a mano. Que no está tampoco mal. ¿Eh? Y eso que hemos tocado. Los granates. Que si tocamos los granates. ¿Eh? Ojo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Este es el que hemos hecho manual. Que no está mal tampoco. Y este es el último que hemos hecho manual. Que a lo mejor lo que había que hacer era tocarlo de aquí. Que no le hemos tocado. De aquí para que aparezcan las curvas. Y bajar un poco la luz de aquí. Igual se le levantamos un poquito de allá. No me gusta tocarlo de abajo a mí. A mí me gusta tocarlo de arriba. Ay. Mira. Mira. Qué bonito ha quedado. ¿Eh? Ha quedado bonito. ¿Eh? Pues eso es lo que... Y esto es lo que... Lo como estaba y como está. ¿Vale? Y ya no vamos a hacer más manuales. De momento aquí. Ahora vamos a ir a hacer otra cosa. Sí. Podríamos tocar estas ruedas y tal. Pero es que no hace falta más. Vamos. Vamos. En este que ha quedado libre vamos a tocar las ruedas para que veáis para qué sirven. Ya sabéis que en todas las películas hay un look. Se llama look. No. Look es como vas de arriba abajo el look. Pero el look, ¿eh? En fotografía es... Habéis visto, por ejemplo, las películas de Harry Potter. Tienen un look homogéneo desde el principio al final de la película. Ese oscurantismo un poco a lo marroncejo, pero que en otras películas como por ejemplo de estas que trabajan sobre hielos o en el espacio se van un poco al look. Nada exposición, todo muy oscuro, pero en el espacio se van un poco al look azulenco. Todas las películas, cuando las veáis, muy trabajadas en laboratorio, sobre todo con chroma key, que es solo el fondo verde, veis que tienen un look, look. Es un look de colorido, homogéneo. Toda la película se van al marroncillo azulenco, se van al azulenco, sabes, sin exposición todo. Fijaos bien. Sobre todo en las películas de Harry Potter, en las películas del espacio, en las películas como Conan. Y entonces les dan un look en el desierto, les dan como si están en un planeta, por ejemplo, como Marte. Le meten el rojizo, porque, ¿entiendes? Ese es el look. Entonces, a esta misma fotografía, si tú te vas aquí, aquí estamos en log. ¿Ves este log? Los tres que hay aquí son los mismos que hay aquí. Este sería log. A ver si lo ponemos encima igual o marca. Log. Aquí sería esto. Esto que sería para hacer lo mismo. Y aquí sería wells, que es lo mismo que hay aquí. Wells, bar y log. Si le das a estos de aquí, también va cambiando. ¿Vale? Y si, por ejemplo, te vas a lo, ¿eh? Aquí están gamma, ganancias, offers, ¿eh? Aquí tonos medios, luces, sombras. Si tú ahora te vas aquí y te vas, por ejemplo, vamos a irnos a un azulejo, a un azulejo, tipo, tipo, a ver, ¿qué color le daríamos? Tipo espacial. Como si hubiera caído una bomba nuclear o algo. Pues ves, eso es lo que hacen casi todos los programas. No voy a citar nombres. Tú tocas de aquí una rueda y se va todo, ha cogido un... Sí, que luego tú te vayas al contraste, y te vayas a la temperatura, y te vayas a la saturación, ¿eh? Pero ya ha cogido ese color, toda la pantalla entera ha cogido, eso es como si, algo muy raro, ¿eh? Si tú le vas al, te vas a este rojo de aquí, ¿eh? Pues ves, vas arreglando, porque los colores primarios son el rojo, el verde y el azul. Para todo, pues ves, le das... O sea, que a mí no me gusta trabajar esto. La gente que trabaja en el cine, las luces, la gente que trabaja en el cine, pues sí que trabaja mucho esto, porque tiene que darle un look a toda la película. Aunque tocando el primer videoclip de la película, luego ya tiene unos mecanismos todos los editores profesionales, para que luego toda la película les da el mismo look. Y luego, clip por clip, van retocando. Ves, ahora aquí le bajamos el esto, pues hombre, tampoco lo dejas mal. Se puede trabajar de aquí. Lo único que tienes que ir, pues ir, ves, aquí sería un poco más rojizo, dependiendo del look que le quisiera. Pero date cuenta que una vez hecho esto de aquí, sería copiar y pegar el look, para que ya todas las imágenes de ese documental tuviesen este look. No puedes, uno más azulenco, el otro más verdoso. Esto es otra historia. Esto ya es no para más profesionales. Si tú lo que haces es un pelicular con gente, y estás haciendo una en la Sierra del Cubierre del bandido cucaracha, pues tendrás que darle un look a la película. No va a poder ser como si fuera un documental de bichos, que es más natural. Tendrás que darle un look de vejez, de que fue en el siglo XIX, pues, sabes, un poco asepiao, un poco amarillento, de que fue de la época esa, como si fuera una película grabada entonces, que se mantiene vieja, descolorida, quizá descolorido. O sea, pues eso es lo que hacen los del cine. Entonces, para darle un poco sepia, pues se le mete de aquí, por ejemplo, tonos medios, pero si tú le vas, por ejemplo, aquí, y le quieres dar un poco sepia, no, yo lo veo mejor desde este lado. Pues te vas a tonos medios, hembras, un poco a las luces, le metes un poco de sepia aquí, y se vuelve ya más amarillo. O sea, también sirve, depende para lo que quieras hacer, pero los colores reales, de aumentarlos, subirlos, contraste, quitarle lo plano, es lo que hemos hecho antes. Bueno, pues eso es lo que quería enseñaros. Y ahora nos vamos a hacer otra cosa.